Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque el anemia fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será un ratito Baby, ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve clarito Díjate, ven, si estás soltera Mira que te queda bien Ahora todos dicen guau como se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste No te pongas triste, mami no llores Y él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pasa vida, ni lo vemos Y el tiempo de disfrutar Mami te estás pegando Te lo mereces Porque en la vida Y el tiempo se ve clarito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Tu brillo, tu brillo Gracias por ver el video.